Y con esta melodía saludamos a toda nuestra gente de San Lorenzo a Ciudad de México y a todo el estado de Veracruz y sus costumbres. ¡Ya dijo! ¡Ya dijo! ¡Es su cuarta producción en vivo! ¡Ya estábamos grabando para todos ustedes! ¡Ya nos vamos bailando! ¡Ya dijo! ¡Ya dijo! ¡Y qué recuerdos! ¡Qué recuerdos! ¡Grabando! 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 ¡Para Producciones! ¡Dolestino! Agradeciendo a todo su público hermoso que se supone a su amable consideración. Gracias a toda nuestra gente que nos ha apoyado con el cariño de siempre. ¡Ya dijo! ¡Ya dijo! ¡Ya dijo! ¡Licenciado! ¡Oye! ¡El saborcito! ¡Cantando! ¡ 잘�ando! ¡Hcreator! ¡Licenciado! ¡Ya dijo! ¡Asolemos! ¡Licenciado! ¡Búning! ¡Licenciado! Saludando a toda la gente del Estado de México El estilo y sabor que marca la diferencia Y nada más, Hernández Firmo ¡Ilusión! ¡Claro! ¡Y ahí está más! ¡San Lorenzo! El estilo y sabor que marca la diferencia ¡Ya dijo! ¡Ya dijo! ¡San Lorenzo! 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 ¡A ver! ¡Abor! Vea para los bichos, para Víctor y la señora Matilde de familia Pérez Allá nos vamos hasta Ahí está sonando fuerte a través de Radio Cañón Allá para el amigo Adrián Saludos en la 89.7 ¡Y so! Y para mi compadrita El Corullo Allá en La Poderosa 93.1 ¡Rá! ¡Apaga mi gente! ¡En la Chofaco! ¡Saludos! ¡Bueno vas señoritasitos! ¡Ese señoritasitos! ¡Fuego! Y allá en la voz de los campesinos Radio Cañón ¡Bueno vas! ¡Apaga mi gente! ¡Apaga mi gente! ¡Oye! ¡Oye! ¡Sí! ¡Sí! ¡La gente de Emiliano San Pantálamo! ¡Saludos especiales a noche! ¡Así! 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 ¡Apaga mi gente! 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 ¡Apaga Saludos para el profesor Manuel Francisco Martínez Y para Pedro Toribio Martínez Saludos para mis amigos en Catrán Saludos Saludos para los salinos Saludos para la ratita del girador Santoyuca, familia Reyes Saludos, Yaneth Reyes Ya que es uno por tu peor ¡Ay no más, ay no más, ay no más! ¡Un aplauso! ¡Eso va! ¡A la etiqueta de Trabajanchales, San Luis Potosí! ¡Mama Patricia, un saludo! Yo soy Tamasuchales, siempre con gusto lo digo Alegría de mucha gente, ser de este pueblo querido Aquí se escuchan los sones, que tocan tus copanqueros Que alegran los corazones y el amor que tanto quiero Linda Sultana Huasteca, te llevo dentro de mí Eres de mi tierra azteca y de mi San Luis Potosí Tu gente noble y sincera y linda de corazón ¡Qué re bonita es mi tierra y orgullo de mi nación! Mis mujeres son hermosas, nadie lo puede negar Son capullitos de rosas que perfuman en lugar Cuando a la luz de la luna se ilumina la ciudad Que arrullan el norte, suma el claro y el tamacá Linda Sultana Huasteca, te llevo dentro de mí Eres de mi tierra azteca y de mi San Luis Potosí Tu gente noble y sincera y linda de corazón Que re bonita es mi tierra y orgullo de mi nación ¿También se baila bonito? ¡Ilegal! Te rodean pueblos bonitos, San Martín y Tampacán También Chapulhuacanito, Aclama, Tlapa y Tamán Aquí se escuchan los sones, que tocan tus guapanqueros Que alegran los corazones y el amor que tanto quiero Linda Sultana Huasteca, te llevo dentro de mí Eres de mi tierra azteca y de mi San Luis Potosí Tu gente noble y sincera y linda de corazón Que re bonita es mi tierra y orgullo de mi nación Oye, oye, es el súper integral ¡Gracias! 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 Y seguimos adelante Y no lo confunda, eh Es un consagración ¿Y cómo de cocharme? ¿Pechate el sabor? ¡Upa! ¡Upa! Si es un chocón, casi chontra la pili, que ni un huica, ni un tatu tona, que es un chocón, casi chontra la pili, que ni un huica, ni un tatu tona, que ni un huica, ni un tatu tona, que ni un tatu tona, que acá ni un tatu tona, que anda masanes, que ni un tatu tona, que ni un tatu tona, que ni un tatu tona, que anda masanes, ¿Y cómo de cocharme? ¿Tú aquí es un chocón de al красивo? ¡Jena, jena, jena! ¡Chico Bolíme! Con cariño para mi raza allá de la filtra, Guantán de Madero Veracruz, ¡salud! Una vez más, a través de la línea del éxito, Producciones A, G, F Eso Amigos de Piedra Grande del Guayabo, saludos Linda señorita quiero que me escuches Como yo canto, como yo toco Linda señorita quiero que me escuches Como yo canto, como yo toco Vente conmigo vamos a bailar Este guapango hasta el amanecer Vente conmigo vamos a bailar Este guapango hasta el amanecer Colonia Los Chotes Allá por Colatlán Familia Hernández, saludos Sinturizando la radio como siempre Para toda la familia Hernández Que se encuentran acompañados Hoy en esta noche Seguro Para todos los talabarteros eh Jeje Y el ritmo celestial Allá por la gente juguera Álamo Veracruz Ahí para el señor Benito y familia Que se encuentran Acompañados hoy en esta noche Vaya el saludo Y los hijos bailando aquí en Monterrey Ahí se encuentran bailando Con el Seis Ahí para Chalupa Seis Para la raza de Cajamonte Y seguimos Con Música de banda Y el saludo van Para la nueva banda Está grabado por Atón Allá por Aca Ándale David Y Gerardo Maestro de maestros Música de banda Soprele 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 Bonito Narciso Las propietas Música de banda Recuerden mis amigos Que estamos Totalmente en vivo Sus amigos Corazón De Trisjal Pura La línea Que marca Éxitos Claro Andale Chirris Buena Le suena Zapatillo Y miren nomás Compadre La raza De su chiquito Que no lo bailan Todas las zapatillas Bonito Allá para mi Compas Roselta Miren nomás Compadre Están con todo Claro La raza de Bellicla No podía faltar Esta noche Los amigos De Guisipa Gente de Portecita Una raza De cerro Esta noche Se encuentra Bailando Gracias Con este apoyo Bailando Allá para Alfredo Y su batería Suena bonito Ándale Ándale Vamos a bailar Vamos a bailar Para Jaime Para Jaime Ánimo Jaime Para el pequeño David Para el pequeño Daniel Saludos cordiales Y para Y para Y para Y para Y para Noche Noche Raza Bienvenidos Vamos a bailar Es tan nueva cumbia ¿Baila esta cumbia? Si la sorozita ¿Baila esta cumbia? Es tan nueva cumbia Si el candela Es tan nueva cumbia Para bailar Baila esta cumbia Sí la sorozita Baila esta cumbia ¿Fenomenal? Es tan nueva cumbia Si la sorozita Si la sorozita Están de la cumbia para todos los muchachos, para todas las parejas que la quieren bailar Si te encuentras solo o no tienen pareja, búscalo en un goleo que te la pueden ganar Esta nueva cumbia es para bailar, esta nueva cumbia es para gozar Si tú la bailas, quiero que divertir, si tú la bailas, la vas a gozar Baila esta cumbia, esta cumbia, esta cumbia, fenomenal Baila esta cumbia, tiene candela, esta nueva cumbia, para bailar Baila esta cumbia, fenomenal, esta nueva cumbia, tiene candela, esta nueva cumbia, para bailar Ahí vamos, poncho, ahí vamos, bailando ¡Claro, claro! ¡Ay! Un pasito, con un pasito ¡Seguro, seguro! ¡Báilale, chamaco, báilale! Bienvenidos a la raza en este baile de aniversario, bienvenidos ¡Claro, claro! Para video filmaciones, ¿sales? Para los patrocinadores, familia Cruz Y el tremendo Bale, el cuero y toda la banda de Huicotitas, saludos Allá para el Calibario, que che, che, che Ahí vamos, que che, che, che Ya lo dijo, ya lo dijo Y el pequeño, eh Viene llegando el universal ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Viene llegando la familia Cruz La camioneta es llena de gente, saludos Los burros de bicicletas llegaron bailando ¡Ey, ey, 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 ey ¡Claro que sigo, padre! ¡Claro! ¡Para mi gente de Ayolía! ¡Para mi gente de Ahuica! ¡Órale! ¡Claro! ¡De allá en Fretro, California! ¡Para el tremendo maldito! ¡Oye! ¡Realidad de los hermanos Ruiz! ¡Y ahora! ¡Esa guitarrita de Rubén Tomartines! ¡Échale mi roe! ¡Que bonito se baila ya, chicos de M. Carlán, chicos de M. Veracruz! ¡Bailando sabroso, bailando sabroso! ¡Échale con sabor, con sabor! ¡Allá por Matapas, Luis Potosí! ¡Profesor Rigoberto Ortega! ¡Yo les saludo! ¡Claro! ¡Claro! ¡Saluditos allá por Fato Canidad, por Familia García! ¡Allá para la tremendísima Normalí! ¡El tremendo Yusty! ¡Claro! ¡Allá para mi pollita! ¡Ja, ja, ja! ¡Un campi de la derecha, mi chavito! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Qué realidad de los hermanos Ruiz! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bonito! ¡Qué bonito se baila, carnal! ¡Y por un fin! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Esto me gusta! ¡Esto me gusta! ¡Esto me gusta! ¡Ja, ja! ¡Ándale, Chelín! ¡Ándale, Chelín Ruiz! ¡Sabroso! ¡Rrrr! ¡Bailando! ¡Bailando, chelín! ¡Isaíra! ¡Cesuquito! ¡Abrú, pere, compadre! ¡Oqui, doqui, oqui, doqui! ¡Bailando, mi solo! ¡Vamos ahí, vamos ahí! ¡Claro! ¡Esta es una apertura! ¡Ajá! ¡Y ahora! ¡El chorrocito! ¡Ritmo! ¡Celestial! ¡Por qué le gusta a mi gente! ¡Lo que te gusta! ¡Lo que te gusta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Échale, muchachos! ¡Aven el latín! ¡Pórenle, Rob! ¡Saludos a nuestros amigos! ¡Que andan siempre atrasito del volante! ¡Saludos! ¡Cristal Murillo! ¡Y Ricardo Solís! ¡Allá por Ciudad Valle! ¡Sanluís Potosí! ¡Eso! ¡Eso, eso, eso! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ajá! ¡Tienes estilo! ¡Tienes sabor! ¡Rrrr! ¡Vallejo! ¡Río Beltrán! ¡Sí, señor! ¡Válele, Juanito! ¡Vále, Cholo! ¡Vále, Cholo! ¡Vaya para David! ¡Vaya en Guapaschita, compa! ¡Eto! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Arrúcale! ¡Oye, no! ¡Qué sabor! ¡Sí, señor! Andele que va a dar muchachos y los aplausos El tema del sur de Veracruz para toda mi gente Allá en Borchicontepe Veracruz